La Línea de Zeus Microhistorias de rock Por Marcelo Economidis The Great Full Dead Banda de folk rock e improvisaciones Emblemática de la década del 70 Liderada por el Barbados Tiene sobre su historia un pesado misterio Desde sus orígenes en 1965 El tecladista fue Ron McKernan Quien abandona la banda porque muere en 1973 Inmediatamente lo sucede Keith Gottschalks Quien también muere en 1980 Lo reemplaza Brent Meidland Que en julio de 1990 muere Llega entonces Vince Belnick Quien oficia de tecladista hasta 1996 Y que posteriormente muere Entre todos ellos intercaló Un Mel Saunders Pianista y colaborador de la banda Y que, aunque no lo crean También muere Cinco tecladistas muertos ¿Por qué sucede algo así? La leyenda apunta a Osley Stanley El oso Sonidista de la banda Y químico aficionado Que se dedicaba a la elaboración De los mejores ácidos lisérgicos De la somnolienta California Como era de prever El oso también murió Se sostiene que Stanley Acopiaba importantes cantidades de ácido En los teclados Para trasladar en los viajes Y largas giras de la banda La tesis indica que la electrónica de los instrumentos Provocaba, a través de un proceso llamado catálisis Imperceptibles nubes de ácido Que, recital tras recital Iban siendo inhaladas por los músicos Lento, invisible e imperceptible El daño se iba acumulando Hasta matar a cada uno de los tecladistas ¿Acaso esta leyenda solo encuentra una explicación racional Que tenga certeza ante la angustia que provoca La incertidumbre y la caprichosa fatalidad del destino? Nunca lo sabremos Pero siempre quedará flotando La leyenda de los gases psicodélicos de Stanley Sobre la trágica saga de los tecladistas muertos de The Great Full Dead